El otro día, por el 30 aniversario de Ana, vinimos a la Laguna Rosa a hacer una foto para celebrarlo. Estuvimos aquí tirando unas fotos que os encantaron y yo en el texto de las fotos dije que si esa foto realmente triunfaba, iba a venir de nuevo a grabaros un tutorial de cómo utilizar un flash en situaciones de localización. Ya sabéis, de forma súper sencilla, de forma que en tres simples pasos vais a saber cómo iluminar con un flash. Bienvenidos a este vídeo, yo soy Juan Jiménez, fotógrafo profesional y te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo para aprender de forma sencilla a utilizar un flash. Bueno, y hoy tenemos una modelo de lujo. Lola. Hello. ¿Qué tal? ¿Te has atrevido a venir a grabar y a hacer fotos, no? Sí, bueno, a ver qué sale. Seguro que algo bien, ¿no? ¿Confías en mí? Hombre, claro, de luego, si no, no habría venido. Pues nada, hoy modelo de lujo, vais a ver que van a salir unas fotos espectaculares, así que vamos a empezar con la explicación de cómo utilizar un flash. Vale, chicos, pues empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es exponer el cielo. Entonces vamos a poner a nuestra modelo en el sitio, pero el flash lo vamos a dejar apagado. Y lo que vamos a hacer es tirar una foto de forma que la exposición del cielo sea la que queremos y que ella salga totalmente oscura, o si no es el caso que sale oscura, que no salga totalmente expuesta. Nos vamos a centrar solo en el cielo, repito, con el flash apagado. Así que lo primero que voy a hacer es hacer este paso. Vamos a hacer la primera foto con el cielo expuesto. El segundo paso es colocar nuestro flash y encenderlo. ¿Qué vas a necesitar para hacer esta foto? Pues vas a necesitar solo una cámara y un flash. Ya sea un flash como este, que es de estudio, pero lleva batería, o un flash de mano. Vais a necesitar una ventana mediana o que no sea muy pequeña, por si queréis iluminar medio cuerpo o cuerpo entero. Vale, yo lo que hago es empezar poniendo el flash a la mitad de potencia. Cuando expongáis el cielo, tened en cuenta solo un parámetro y es el parámetro de velocidad. Ya que si vuestro flash no sincroniza a alta velocidad, quizás cuando vayáis a hacer la foto no sincronice. ¿Qué significa esto? Un flash suele sincronizar a unos 160 o 200, 250 más o menos de velocidad. Yo en mi caso lo he puesto a 200. Aunque este flash sí que sincroniza a alta velocidad, como muchos de vosotros no vais a tener flashes que sincronizan a alta velocidad, lo voy a hacer como lo haríais vosotros, ¿vale? A velocidad 200. ISO lo he bajado el máximo posible y lo que he hecho es jugar con el diafragma. En este caso he puesto diafragma 11. Y para configurar nuestro flash no os voy a empezar a hablar de pasos de exposición ni nada de esto. Simplemente lo que tenéis que hacer es poner el flash a la mitad de potencia. Por ejemplo, Profoto mide del 1 al 10. Lo que voy a hacer es ponerlo a 5, voy a tirar la primera foto y voy a ir subiendo o bajando potencia hasta que tenga la exposición correcta. Y como tercer y último paso lo que vamos a hacer es colocar el flash donde queremos. Ya tenemos el cielo expuesto, ya tenemos a nuestra modelo expuesta. Ahora lo que vamos a hacer es poner el flash en la posición que realmente haga que nos guste como queda la foto. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a levantar el flash, todo lo que nos dé, y lo vamos a poner en 45 grados para que nos caiga desde arriba. De esta forma crear una atmósfera un poquito más como si la luz nos estuviera viniendo desde arriba. Así que vamos a poner el flash y os voy a enseñar como quedaría la foto final. Y sé que me lo vais a preguntar, Juan, ¿qué parámetros has puesto en cámara para disparar con flash? Ok, yo os puedo decir mis parámetros, pero tenéis que entender de una vez una cosa. Y es que los parámetros que yo ponga para esta situación no tiene por qué ser los parámetros que necesitéis en vuestras fotos. Y esto es un error, porque sé que muchos después vais a hacer vuestra foto, ponéis exactamente los mismos parámetros y os pasa que no sale la foto igual y decís, ¿por qué no me sale la foto igual? Porque tendréis realmente a utilizar una cámara y así sabréis qué parámetros poner en vuestras fotos. De todas formas, repito los parámetros que yo he usado para estas fotos. Velocidad 200 para que me sincronice con el flash. Después he puesto el diafragma a un 9, 10, 11 para compensar luz. Y el ISO lo más bajo posible, para no tener que subir mucho más el diafragma. Si no entendéis todo esto, en mi canal tenéis un montonazo de vídeos donde os hablo sobre todo esto. Así que suscríbete y aprenderás todo esto. Y además, os digo algo, y es que si petáis este vídeo a likes, si este vídeo veo de verdad que os gusta, voy a hacer vídeos progresivos donde vayamos haciendo esto, pero cada vez vayamos explicando un poquito más cada detalle. Qué es la velocidad de obturación, cómo reciclar un flash, bueno, todo lo que tenga que ver con flashes. Pero eso lo voy a hacer poco a poco y si de verdad veo que os gusta este vídeo. Vamos a hacer resumen de lo que tenéis que hacer, los tres pasos, tres simples pasos. No os agobiéis. Uno, llegáis, colocáis a vuestro modelo y hacéis una foto donde se exponga el fondo, ¿vale? Con el flash apagado, el flash, olvidaros, exponéis el fondo lo primero y vais al segundo paso. Una vez el fondo está expuesto, sin tocar los parámetros de cámara para nada, encendéis el flash, lo ponéis a mitad de potencia, si os quema la foto, bajáis potencia, si os falta luz, subís potencia. Y de esta forma, hasta que la luz os quede bien. Obviamente hay una teoría detrás de todo esto, pero como os he dicho, lo explicaré en próximos vídeos si de verdad os interesa. Y tercero, una vez tenéis expuesto el fondo y tenéis expuesto al modelo, ya colocáis el flash donde queráis. Y yo os aconsejo que probéis a mover el flash, que lo pongáis de un lado, de otro, arriba, abajo y vais a conseguir un montón de efectos diferentes. Por cierto, hoy estamos grabando este vídeo gracias a Salva que ha venido a ayudarnos, a echarnos una mano. Va a estar grabando, montando el vídeo y seguro que va a quedar espectacular. Y todo esto va a ser posible hacerlo más a menudo si apoyáis este contenido, ya sabéis, o dejando el anuncio que os sale antes del vídeo, o apoyándole en Patreon, donde vais a encontrar un montón de tutoriales extra, información, fotos exclusivas y un montón de cosas. Ya sabéis que con todas estas cosas estáis ayudando muchísimo al canal. Y ahora, las fotos de verdad. Bueno chicos, y es que con este paisaje, esta modelo, difícil será que hagamos malas fotos. Ya estáis viendo, una cámara, un flash y esto es espectacular. Vale, y este es uno de esos días que te vas a casa y no te crees las fotos que has hecho. Mirad esto y decidme si es normal. Vale chicos, pues Kinafoto es mi tienda de confianza para todo el material que utilizo. Ya lo sabéis, os dejo el enlace aquí abajo para que veáis su tienda, porque por ejemplo me preguntáis mucho por los fondos de papel, que donde los compro para el estudio, pues en Kinafoto los tenéis, también tenéis Profoto, tenéis un montón de marcas. Echadle un vistazo y ya os digo yo que os va a encantar. Bueno chicos, que da igual que tengas una cámara de mil, dos mil o tres mil euros, que acabas haciendo fotos con el móvil siempre. Y bueno chicos, antes de que se nos muera de frío, la pobre, ¿qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado? Madre mía, está muy guay, yo confío en Juan porque yo me veo muy rara, pero sé que van a quedar muy guays. Vosotros a lo largo del vídeo habéis visto el resultado y vamos, es que creo que bestial. Nada, muchas gracias por apuntarte a este vídeo. No sé si te querrás apuntar alguno más después de esta experiencia, espero que sí algún día. Y a vosotros lo de siempre, que suscripción, comentario, like, todo se agradece. Y por mi parte nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.